5 con 48 de la mañana, asegurar la tranquilidad, vamos a ir con eso más adelante, pero ahora vemos estas imágenes, ¿no? Porque los residentes y los visitantes en Magdalena durante las fiestas navideñas y fin de año que ya son ahorita, tienen como objetivo el alcalde Francis Allison la seguridad, ¿no es cierto? Y ha puesto ya en marcha su plan Navidad Segura, que básicamente, y usted lo está viendo, es reforzar todas las zonas comerciales del Distrito, Bancarias y Alto Tránsito, con énfasis en el control del comercio ambulatorio y el fortalecimiento de la presencia policial, ¿no? Van a ser 5 mil policías durante poco más de un mes que duren en las fiestas, motorizados, el escuadrón Cañino, ¿no? Todas las brigadas especiales desplegadas en los diferentes puntos de Magdalena.